Como suele ocurrir en esta época del año, los espirituanos sufren la escasez de agua potable, una situación que también se agrava con la rotura de equipos de bombeo y la insuficiente disponibilidad de los camiones cisternas. Esta semana, Visiones se trasladó hasta la dirección de la empresa de acueducto alcantarillado en la provincia para informar sobre esta problemática. La situación de la provincia en la sequía, tenemos hoy 32 fuentes afectadas por sequía, con una población afectada también de más de 30.000 personas. Estamos hablando de cuáles comunidades. Yaguajay, Fomento, viene siendo el más afectado, Trinidad, Santi Espíritu, todos los municipios que nos la cierpen. Viene siendo Caliene, por ejemplo, en Yaguajay, Caliene y Tabo. En Fomento tenemos a La Redonda. En Trinidad tenemos a Trinidad, por si el municipio Cabecera está afectado. A ver, en comparación con el año pasado, hemos tenido un incremento de la situación. Un poco más crítica, pero varía igual, casi igual. Nosotros estamos haciendo el ciclo de pipas, el tiro a guanpipas, que viene siendo desde 7 días, 14 días, me varía por ahí, hasta 22 días. Hoy en el municipio tenemos una situación con las pipas, es un poco complicada. Tenemos 10 pipas. Lo que nos afecta más bien es el petróleo, es lo que más bien tenemos afectado. ¿10 pipas para toda la provincia? Sí. Según Osmer Lazo García, director general de la empresa de acueductos y alcantarillados de Santispíritus, para el bombeo que garantice el abasto a las ciudades de Cabayguán y la cabecera provincial, solo se encuentran disponibles cuatro equipos de los ocho existentes, por lo cual se afectan 17.000 personas aproximadamente. Por otra parte, en el caso de la estación de bombeo ubicada en el río Ayago, solo está entregando 100 litros por segundo de los 300 que normalmente bombea, debido al bajo nivel del río. ¡Gracias!